El Día Internacional de los Derechos Humanos fue establecido en 1948 por las Naciones Unidas y se hizo con el fin de impulsar una evaluación por parte de la sociedad civil sobre la situación de derechos humanos en los países con mayores vulnerabilidades. Desde hace algunos años Venezuela ha estado en el centro de las discusiones y expertos aseguran que hoy día existe un mayor deterioro de las libertades civiles de sus ciudadanos. La ausencia de garantías del debido proceso, el temor a una privación arbitraria de la libertad, la censura, la libertad de expresión, la posibilidad de recibir información, la libertad también de la población de recibir información imparcial. Hay muchísimas vulneraciones de derechos para las personas que quedan en Venezuela y por eso no es sorprendente el éxodo venezolano. El informe de septiembre de este año de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, documenta 12 casos de detenciones arbitrarias, 8 casos de criminalización, amenazas, hostigamiento y detención de estudiantes por participar en movimientos estudiantiles o porque simplemente documentaron presuntas violaciones a sus derechos. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Venezuela aseguran que el retroceso no es solo en términos de libertades políticas. Un elemento central son todos los derechos económicos y sociales, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al medio ambiente sano. Hay un impacto muy grande de esa situación en particular en Venezuela. Otro de los reportes destacados es el de la Misión Internacional Independiente de la ONU para la Determinación de los Hechos en Venezuela, y el cual documenta que de 183 casos de detenciones analizados, en 113 los detenidos aseguran haber sido víctimas de tortura. Violencia sexual u otro trato cruel o degradante. Aunque los informes presentan una situación de deterioro de las libertades, organizaciones como Un Mundo Sin Mordaza consideran que la decisión de la Corte Penal Internacional de abrirle una investigación a Venezuela podría significar un cambio en la situación de los derechos humanos en ese país, pues genera temor de los funcionarios a ser investigados por el máximo tribunal internacional. Cualquier funcionario hoy en día que escuche llamados de represión, persecución política, incluso asesinato de quienes disienten, ese caso pasa automáticamente, tiene la potencialidad de ser investigado por la Corte, ese funcionario puede ser investigado por la Corte automáticamente, incluso sus superiores, hasta Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro, quien recibió personalmente la noticia de la investigación de parte del fiscal Karim Kam, de la Corte Penal Internacional, argumenta que el Estado venezolano desconoce los elementos evaluados para abrir dicha investigación. Respetamos su decisión como Estado, aunque le hemos manifestado que no la compartimos. Analistas consideran que después de varios años de denuncias, la comunidad internacional ya tiene insumos concretos para juzgar las actuaciones del gobierno en Miraflores. Creo que los venezolanos no nos podemos sentir solos, creo que podemos sentir como todas las instancias internacionales posibles están haciendo lo propio para investigar lo que ocurre en Venezuela y así elevar una denuncia. Según expertos, la exposición internacional que ha tenido Venezuela ha sido fundamental y por eso creen que puede haber un camino diferente para los ciudadanos venezolanos dentro y fuera de su país, con la apertura de la investigación por parte de la Corte Penal Internacional y sus consecuentes conclusiones. Jaime Moreno, Venezuela 360, Voz de América, Washington.